Este no es el foro para hablar de la institucionalidad del sector financiero, es el foro para hablar de la institucionalidad fiscal. Ese es el segundo pilar que yo destacaría dentro del marco de política económica. ¿Cuáles han sido, en mi opinión, los principales hitos en esa materia? Yo diría que, sin lugar a dudas y si nos remontamos también a finales de la década de los años 90, la ley 358, que fue la ley que se conoce popularmente como la ley de los semáforos, que sigue vigente, que es una ley que regula el nivel de endeudamiento de los gobiernos subnacionales, que pone restricciones a ese nivel de endeudamiento, que le da una amplia competencia al Ministerio de Hacienda para fijar esos topes. Y, sobre todo, una ley que le permite también al Gobierno Nacional Central tener la seguridad de que no hay grandes desbalances fiscales en los gobiernos territoriales. Esa es una ley que, pienso, en esta etapa reciente de la institucionalidad fiscal en Colombia, es tal vez el primer ladrillo. La segunda es la ley 617. La ley 617 es una ley que restringe el crecimiento de los gastos de personal de las entidades del Gobierno Nacional. Lo restringe a un tope equivalente a la inflación. Bueno, esa ley se suspendió en su vigencia en el año 2006. Estuvo vigente del 2002 al 2006. Perdió vigencia en el 2006. Empezó a, digamos, empezaron a realizarse una serie de excepciones a la ley 617. Después, en el 2010, también se hicieron esas excepciones. Y solo volvió a tener plena vigencia en la ley del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobada en el año 2015, el Plan de Desarrollo que está actualmente vigente. Volvemos a tener, en estas circunstancias de más estrechez fiscal, un imperativo legal que impide que cualquier entidad tenga un incremento en sus gastos de personal superiores a la inflación. Se han hecho algunas excepciones, pero son excepciones de ley que han tenido que ser tramitadas, como por ejemplo, la que le aplica al ICDF y a la propia DIAL. Bien, la institucionalidad fiscal sin duda alguna tuvo su principal refuerzo cuando en el año 2010 el recién posesionado gobierno del presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de elevar a rango constitucional el criterio de sostenibilidad fiscal. Aquí los términos son muy importantes. No estamos hablando de un principio, no estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un criterio. El criterio de sostenibilidad fiscal hace parte de la constitución política. ¿Qué quiere decir esto? Que en las decisiones de las altas cortes se debe tener en cuenta ese criterio. No se pueden tomar decisiones que vulneren la sostenibilidad fiscal. Y el acto legislativo creó una figura que se conoce en nuestro ordenamiento jurídico como el incidente de impacto fiscal. El incidente de impacto fiscal es el recurso que tiene el gobierno nacional para presentarle a cualquiera de las altas cortes una instancia para revisión de una decisión que se considere tiene alto impacto fiscal. El incidente de impacto fiscal lo puede presentar el gobierno nacional o el procurador general de la república para buscar la modulación de las decisiones de las altas cortes. No es una instancia que permita anular una decisión de una de las altas cortes, pero sí modular, diferir en el tiempo cualquier decisión. Tuvimos el primer ejemplo de un incidente de impacto fiscal a raíz de una decisión de la corte constitucional que modificaba la base grabable del CRE, un impuesto de renta a las empresas. Y también tuvimos un incidente de impacto fiscal relacionado con el impuesto de renta a personas naturales conocido en su momento como el IMAN. Nuestros argumentos ante la corte constitucional permitieron diferir los efectos de esas decisiones, lo cual nos dio tiempo para corregir en la reforma tributaria del año pasado los problemas que habían dado origen a esas decisiones de la corte constitucional y por lo tanto se evitó el impacto fiscal de la decisión. Ese incidente de impacto fiscal es una herramienta muy importante para el gobierno nacional para asegurar la sostenibilidad fiscal. Una de las consecuencias que se deriva también de la sostenibilidad fiscal, de incluirlo en la constitución, es la adopción de una ley que fija la regla fiscal. La ley que fija la regla fiscal. Yo diría que, sin lugar a dudas, lo que le ha permitido a Colombia navegar sin grandes sobresaltos, un periodo de caída tan fuerte de los términos de intercambio y particularmente de los precios del petróleo y por ende de los ingresos fiscales, ha sido la regla fiscal. Ha demostrado ser un instrumento de gran utilidad para la estabilidad fiscal de Colombia y se ha traducido en una, digamos, una guía que le da a los mercados confianza sobre el manejo fiscal colombiano basada en que se trata de un marco que genera credibilidad. Esa credibilidad es lo que se traduce en la calificación, que tengamos una calificación crediticia de triple B. Dudo mucho que hubiera sido posible conservar la calificación triple B de Colombia después de la caída de los precios del petróleo si no hubiéramos tenido la regla fiscal. Dudo enormemente de que la política fiscal más discrecional hubiera generado la credibilidad necesaria para preservar la calificación triple B. Ese es un instrumento que además es producto de un insumo similar al que esperamos recibir con este ejercicio. Es un proceso donde los gobiernos se encargan de convocar a grupos de expertos para producir recomendaciones y los siguientes gobiernos las adoptan. La regla fiscal tiene su origen en una iniciativa del gobierno anterior, empezó a esbozar el concepto, planteó, digamos, unas primeras ideas y ya es el gobierno del presidente Santos el que la lleva a la práctica. La regla fiscal en Colombia ha tenido dos grandes atributos, en mi opinión. El primero es el diseño. Un diseño que permite acomodar ciclos, acomodar choques y en particular dos tipos de choques. Ciclos económicos, es decir, brechas del producto y ciclos en los precios de los productos básicos, particularmente el petróleo. Nuestro principal producto de exportación, que a su vez es una fuente muy importante de ingresos fiscales. Si hubiera sido una regla rígida, inflexible, probablemente había entrado en desuso. Pero al haber tenido esa flexibilidad para acomodar los choques, pues ha permitido que las finanzas públicas se acomoden a las circunstancias y macroeconómicamente se pueda responder desde la política fiscal para estabilizar la economía. Esa flexibilidad de diseño original es, insisto, un gran atributo. Pero el segundo atributo que ha tenido la regla fiscal ha sido el papel del comité consultivo de la regla fiscal. Porque el comité consultivo es el llamado a interpretar la regla y es el llamado a tomar decisiones sobre cómo se traducen los ciclos económicos y los ciclos de los precios del petróleo en términos de espacio fiscal. Y esa interpretación, en la medida en que viene de personas que gozan de un alto prestigio, una alta credibilidad, independientes del gobierno, es fundamental. El gobierno no se autoimpone el techo en materia de déficit fiscal, sino que es un comité independiente que analiza todos los parámetros, analiza los insumos y toma una determinación. La integración de ese comité, el perfil de sus miembros, ha sido fundamental para que el instrumento sea un instrumento útil y que, insisto, genere confianza y credibilidad, que ha sido fundamental en este momento de nuestra economía. ¿Qué viene hacia adelante? En términos del fortalecimiento de nuestra institucionalidad fiscal, hay muchos temas pendientes, hay muchas reformas que podrían ayudar a mejorar el manejo de la política fiscal. Lo importante es tener una carta de navegación, tener una serie de recomendaciones que nos permitan establecer esas prioridades. Por un lado, tenemos el insumo de la Comisión de Gasto, que está en este momento trabajando y que incluirá un capítulo de aspectos institucionales. Y por otro lado, tenemos el trabajo de la Cooperación Suiza con Econometría, que también nos va a dar algunas recomendaciones. En particular, creo que tenemos que avanzar en el proceso presupuestal. Tenemos que mejorar el proceso presupuestal en Colombia. Todavía tenemos una gran diferencia en la contabilidad fiscal, basada en la metodología del Fondo Monetario Internacional, y la contabilidad presupuestal. Hay muchos rubros que aparecen presupuestalmente en inversión, cuando en realidad son gastos de funcionamiento. Tenemos que seguir depurando el proceso presupuestal para que tenga más correspondencia con la contabilidad fiscal. Ese es un paso fundamental. Hemos hecho algunos. Están haciendo señas porque tenemos una cita con el presidente ahora a las 9. Hemos hecho algunos casos de ajustes. Por ejemplo, los pagos al régimen subsidiado de salud, que son una transferencia del gobierno nacional a las personas, se contabilizaban hasta hace dos años en el presupuesto de inversión. Naturalmente deben estar en el presupuesto de funcionamiento como una transferencia. Ya hicimos ese ajuste y no es un ajuste menor, es un ajuste de casi 8 billones de pesos que se reducen del presupuesto de inversión y se pasan al presupuesto de funcionamiento. Tenemos otro ajuste institucional que considero fundamental. La mayor parte de los proyectos de inversión son plurianuales. Se ejecutan en más de una vigencia. Y nuestro proceso presupuestal es anual. Tenemos que buscar un mecanismo que nos permita que el proceso de presupuestación, con todos sus elementos, que incluyen la preparación del anteproyecto de presupuesto, la presentación del proyecto de presupuesto, la aprobación del presupuesto, la expedición del decreto que liquida el presupuesto antes de que entre en vigencia, y por supuesto, la ejecución del presupuesto y posteriormente su evaluación, todos esos procesos puedan acomodar esta nueva realidad de los proyectos plurianuales. Porque hoy en la práctica lo que está pasando es que decisiones del Ejecutivo y particularmente del CONFIS le dan vida a partidas que tienen vigencia en el presupuesto independientemente de todo este proceso que acabo de describir. Es decir, independiente del proceso de preparación de un presupuesto de aprobación, de discusión, las partidas que tienen vigencias futuras van por otro camino, van por otro conducto. Estos dos procesos deben estar más articulados. Hay quienes han hablado, no me atrevo a dar el veredicto final en esa materia, que la solución sería un presupuesto bienal, como lo tenemos, por ejemplo, en el caso del Sistema General de Regalías. Pero es un tema para discusión, para que estén más encadenados el proceso presupuestal y algunas decisiones en materia de inversión que requieren vigencias futuras, que son hoy, en la mayoría de los casos, la constante. Es la norma más que la excepción. Y por supuesto, debemos avanzar más en los temas relacionados con la transparencia en todos los frentes. Nosotros en el Ministerio de Hacienda consideramos que la forma más efectiva de luchar contra la corrupción es aportando información para que pueda ser la sociedad en general la que ejerce ese control. La información y su disponibilidad, digamos, oportuna e inmediata, encarece la corrupción. Creamos el portal de transparencia económica, donde están todas las partidas del presupuesto, sectores, programas, proyectos y después contratos específicos. Cualquier persona puede ver en cualquier entidad del Estado cuál es la partida del presupuesto asociada a un proyecto particular. Y en esa página está el link al contrato que está depositado en la página del SECOP. Entonces, las personas pueden acceder rápidamente a la información sobre la contratación para tener un mayor control. Más información es el aporte que puede hacer el Ministerio de Hacienda. Pero, por supuesto, aquí también estamos muy interesados en las recomendaciones. De manera que son muchos los temas. Estamos también muy complacidos que el enfoque del trabajo que ha hecho Econometría mire la experiencia de los países de la Alianza del Pacífico, que son nuestros pares. Todos tenemos, de una u otra manera, una institucionalidad similar. Y también nos interesa mucho que se analice el proceso de la economía política, que entendamos cómo surgen estas decisiones y cómo se pueden transformar. Que se entienda también el papel de los diferentes actores y de los diferentes, digamos, participantes en el proceso de toma de decisiones. La economía política nos parece fundamental como parte del insumo que debemos recibir para poder transformar el estatus quo. De manera que es un día fascinante en términos de los trabajos. Quiero terminar dando un agradecimiento muy especial al doctor Eduardo Wiesner, que nos sembró esta duda, nos sembró esta inquietud, nos sugirió que el ministerio buscara unos recursos de cooperación para avanzar en esta dirección. Fue, estoy seguro, doctor Wiesner, una semilla que dio frutos. Eso lo vamos a ver hoy. Y termino simplemente diciéndole a la cooperación suiza que nosotros reconocemos y agradecemos enormemente que, a diferencia de muchos otros organismos de cooperación internacional, el gobierno suizo escoja el fortalecimiento institucional de la política fiscal. Porque siempre es tentador para los gobiernos y para la cooperación hacer proyectos donde se pueden cortar cintas. Aquí no hay cintas para cortar. Lo que nos aseguramos es que a futuro con los recursos fiscales podamos cortar muchas más cintas. Pero eso significa un sacrificio en términos de gratificación en el corto plazo para hacerlo como una inversión en el largo plazo. Y yo creo que solamente una visión técnica independiente de largo plazo, como la del gobierno suizo, es la que permite que estos dos intereses converjan. Así que muchas gracias. Se lo he dicho a todas las personas del gobierno suizo con que me he encontrado, porque el que ustedes escojan esta área de cooperación es realmente importante. Creo yo que al final es probablemente lo más importante para asegurar que los recursos fiscales se utilicen bien. Así que muchos éxitos. Y que las deliberaciones sean fructíferas y que ayuden también a que el trabajo que está haciendo Econometría pues sea un trabajo enriquecido con el aporte de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.